Muy buenos días. Muy agradecido con la invitación de estar nuevamente con ustedes en esta ágora de empresarios exportadores y exponer un tema muy importante como es el saldo a favor del exportador. Situación interesante en estos últimos meses porque han habido muchos cambios relacionados en materia tributaria. Muchos cambios como las modificaciones del código tributario, la forma de fiscalización, cambios en el código tributario como los responsables solidarios, hay nuevos responsables solidarios y las facturas electrónicas, cambios que hacen necesario exponer para entender el saldo a favor del exportador. En la base legal tenemos la ley del IGB, específicamente los artículos 34, 35, 36. También el reglamento de la ley del IGB, reglamento de la nota de crédito no negociable y el PDB exportadores. ¿Qué es el IGB? ¿Qué es el IPM? ¿Y qué es el IVA? Es una pregunta que nos hacemos porque lo que conocemos nosotros como IGB en otros países en el mundo se le conoce como IVA. No podríamos decir que el IGB es igual que el IVA porque el IVA en el Perú está conformado por dos impuestos, el IGB 16% que grava la capacidad contributiva y el IPM que es 2%. Esa suma nos da el IVA, pero conocido por todos los empresarios acá en el Perú como IGB. Ahora, ¿cuál es la relación, no es cierto, de la generación del IGB? Entendamos en principio que el saldo a favor del exportador está relacionado directamente con el IGB. ¿Qué significa, no? Que un empresario peruano compra mercancías con IGB. Pero luego también compra a un proveedor internacional con una DAN de importación y paga también IGB. Si vende a un cliente nacional, le vende con IGB. Pero acá, un exportador, como todos ustedes, cuando le venden a la extranjero, la norma dice que se tiene que vender sin IGB. La ley dice que está exonerado con el IGB. Entonces, si un empresario compra con IGB y vende sin IGB, es necesario que se devuelva ese IGB pagado. Muchos dicen que es un beneficio. Yo considero que es un derecho del exportador pedir la devolución de ese IGB. Pero un principio universal. En el mundo sabemos que este principio es que no se puede exportar tributos. Entonces, si en la balanza el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, entendamos que el débito fiscal es cuando tú vendes más IGB, entonces es lo que le debes a la administración tributaria. Y el crédito fiscal es el IGB que tú has comprado las mercancías para producir. Si tú eres un productor, por ejemplo, de camisas, tú produces camisas y las exportas a Estados Unidos, por decir un ejemplo, los botones los compras en una tienda peruana y te venden más IGB. importas la tela y al importar la tela es, te cobra la aduana IGB. Entonces, tu crédito fiscal va a crecer. Pero no tienes débito fiscal, porque todas las exportaciones están inafectas al pago de tributo. El saldo a favor del exportador es igual al crédito fiscal. Entendamos esto. El saldo a favor del exportador es igual al crédito fiscal. Muchos se confunden, ¿no? Creen que es otra cosa, que es un concepto nuevo. No. Todo empresario conoce y sabe qué es su crédito fiscal. Se convierte en saldo a favor del exportador cuando esta empresa es una empresa que comienza a exportar. ¿Qué no dice la ley del IGB en su artículo 44? Se considera una operación no real. Puede haber dos posibilidades, ¿no? Que el empresario haga una compra simulada. Existe el comprobante, pero no existió la operación. Ahora, también podría ser que tú como empresario, una empresa o una persona no te hace el servicio, pero se consigue un documento para sustentar dicho servicio. ¿A qué viene un problema? Porque este tipo de operaciones no se reconoce como saldo a favor del exportador. No se conoce como crédito fiscal. No lo reconoce la administración tributaria. Hay un caso muy antiguo que quisiera comentarlos, que le he puesto acá en mi dispositiva, del año 98, que salió publicado en televisión, en la revista Dominical. Una persona, que no puedo decir su nombre, comenzaba a simular operaciones, simulaba operaciones de ventas de contratos de construcción. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Ofrecía una simulación a las empresas exportadoras y empresas en general. Y con el fin de que se pueda sustentar crédito fiscal. Fue más allá. Comenzó a ir a buscar empresarios en Gamarra y comenzó a ofrecerles el servicio de venderles dicho crédito fiscal. Salió publicado, vuelvo a repetir, en televisión, fue público. Y en ese reportaje, para refrescar nuestra memoria, comenzó a simular. Lo que me llamó la atención fue la operación que hizo en las exportaciones. Imagínense que en las exportaciones comenzó a exportar, exportar simuladamente también. Comenzaba a comprar retazos, retazos, lo que sobra, ahí lo que producen en la victoria, y los ponía pues en un sobre muy bonito y los facturaba como si fuera, como si fuera lencería fina. Y todo un contenedor lleno de esa mercancía, con el fin de sacar un beneficio tributario. Caso muy sonado. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque luego la SUNAD detectó esta operación y pasó a ser un tema de defraudación tributaria. Se sentenció a estas personas y grupo de empresas a, creo que fue a 12 años, porque la pena de defraudación, de simular saldos a favor del exportador, la pena privativa, es hasta 12 años. ¿Por qué hablamos de esta situación? Porque hay muchos empresarios que preguntan, ¿y cómo puedo hacer? ¿y cómo puedo de repente ganar algo más en este tema? Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque ahora todo está sistematizado. Se tiene bastante control para lo que es la devolución del saldo a favor del exportador. Ahora, para cumplir, para poder cumplir con el saldo a favor del exportador, tu compromete de pago debe cumplir dos situaciones según la ley del IGB, el artículo 18 y el artículo 19. Requisitos sustanciales y requisitos formales. El saldo a favor del exportador, según el artículo 34, ¿qué cosa te da derecho? Cuando tú adquieres bienes, cualquier tipo de bienes, servicios, cualquier tipo de servicios. Si tú eres un exportador de manarinas, por ejemplo, el servicio de lavado, el servicio de empaquetado, bienes, no sé, una máquina, si eres un exportador de manarinas, contrato de construcción, si eres un exportador de manarinas, de repente quieres hacer una planta para guardar tus mandarinas, ¿no? Entonces, contrato de construcción, eso te sirve como saldo a favor del importador. De repente quisieras comprar fertilizantes, vas a importar de repente etiquetas, vas a importar bolsas, esas dúas de importación, bueno, la norma dice pólizas de importación, pero hoy conocemos que es dan de importación. También te da derecho a el saldo a favor del exportador. Y tenemos los requisitos formales y los requisitos sustanciales. Cuando hablamos de requisitos sustanciales, nos referimos que necesariamente, dice la ley, sean permitidos como gasto o como costo de la empresa, pero de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, ¿sí? Nos deriva al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Y ahí está tipificado, en el artículo 37, el principio de causalidad. ¿Y qué es el principio de causalidad? Es sustentar, ¿no es cierto?, la relación directa de lo que compras con lo que tú produces, que sirve para generar renta o sirve para mantener el proceso de producción. Miren un ejemplo simple para que entiendan el principio de causalidad, ¿no? Hay un exportador que está acá en Huaycán, creo que se llama ese sitio. Este exportador fabrica cerámicas y los exporta a Europa. Todo tipo de cerámicas. Entonces, él compra, él compra una terma el año pasado. Mucho frío, así hay, mis hijitos necesitan terma, este doctor. Ajá. ¿Y qué, con la terma, para qué es? Para bañar. ¿Puedo yo, me pregunta, acogerme y alzar los favores del exportador con dicha factura? He pagado el IGB. Sí, correcto, has pagado el IGB, has aplicado, te han dado tu factura, pero no cumple el principio de causalidad. ¿Cierto? ¿Y cómo haría para que cumpla? Bueno, diferente fuera, que tú compras esa terma, ¿cierto? Y necesitas tú, necesariamente, agua caliente para que puedas producir tus cerámicas. ¿Sí? A próximo mes, me trae la factura y me dice, contabilícela. ¿No? Porque cuando venga la administración, ya sé qué decir. Ese es el principio de causalidad. Luego, hay una situación que se ha modificado mucho, está que se habla mucho sobre el devengado, ¿no? El devengado que se ha modificado, el artículo 57 de la ley de impuestos a la renta. ¿Qué es el devengado? El devengado es el criterio que se va a utilizar para determinar el momento en que se debe reconocer un ingreso o un gasto para efectos tributarios. Principio del devengado. La NIF, Norma Internacional de Información Financiera, 15. NIF 15. ¿Sí? Pero la ley de impuestos a la renta lo ha definido. Pero, no se complique, porque hay una resolución muy antigua, del año 96, donde ya nos dice, nos dice, ¿no? El caso Frío Subnor de una empresa que mira la evolución del saldo a favor del exportador y dice que el saldo a favor del exportador no se encuentra condicionado con el principio del devengado. Así que, se reconozca el ingreso este año, el próximo año, determinada, en la factura que tú compras como saldo a favor del exportador que te lo venden, tiene otra forma de entenderlo. ¿Sí? Ahora, que se destine, dice, ¿no? A operaciones que se deba pagar impuestos. ¿Sí? O sea que, lo que quiere decir acá es que si una empresa peruana vende, vende mercancía no grabada con el IGB y compra, compra insumos con IGB grabado, ese IGB no es crédito fiscal. Ese IGB se convertiría en costo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que tú compras tiene que ser, tiene que ser necesariamente, necesariamente, para poder producir mercancías grabadas con el IGB. A mí me da la pregunta, ¿no? Pero si yo compro mercancías que son grabadas para la exportación, ¿me da derecho a crédito fiscal? Sí, para exportación, sí, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Sí dan derecho cuando están destinadas a la exportación o a ventas grabadas, ¿sí? Eso le trae yo este cuadrito, ¿no? Pase legal, artículo 23 de la ley del IGB. Bueno, si hay una compra mixta, si hay de repente exportaciones o ventas grabadas y ventas no grabadas, entonces ahí hay una norma por rateo, ¿no? ¿Qué porcentaje se convierte en crédito fiscal? ¿Correcto? Estos son los requisitos sustanciales para que se reconozca el saldo a favor del exportador. Luego tenemos los requisitos formales, ¿sí? Y el primer requisito formal es que ese documento que te sirve para sustentar el saldo a favor del exportador debe estar consignado o separado en el comprobante de pago. Atención, consignado por separado en el comprobante de pago, ¿sí? O sea, debe estar separado el IGB. Entonces ahí ya veríamos que si tú eres un empresario exportador, si tú compras una mercancía a una persona que está en el res simplificado y que te da una boleta de venta, no te serviría para acogerte al saldo a favor del exportador. ¿Una edad de exportación? Sí. Cuando la gente de abogada te da una edad de importación, lo que te va a dar es el IGB separado. ¿Correcto? ¿Qué más? Una liquidación de compra, ¿sí? Una liquidación de compra, ¿correcto? Puede, puede sustentar el crédito fiscal. ¿Y qué es una liquidación de compra? Eso también se ha modificado hace poco. La liquidación de compra es cuando tu empresario exportador quieres comprar. Volvamos al ejemplo de las frutas, un mango. Pero este productor no tiene RUC no tiene RUC entonces tu empresa vas, le giras una liquidación de compra le giras una liquidación de compra tú como empresa y tú mismo pagas el IGB él solamente te da el NI y te da la mercancía y te sirve para sustentar. Ahora esto se ha modificado la liquidación de compra porque ahora hoy se tiene que entregar de forma electrónica y le han puesto un tope y el tope dice la ley que no puede superar más de 20 UITs. Antes podíamos generar una dirección de compra por un millón no había tope anuales. Ahora hay un tope y ese tope es 20 UIT. Una UIT hoy está a 4200 multiplicamos estamos hablando de creo que 80800 ¿no es cierto? Si no me equivoco. Y otro requisito formal es que si eres un emisor electrónico acá hay una complicación ¿no? Hay un informe de SUNAD del año 2017 que nos dice que si la persona que tú compras la mercancía es emisor electrónico y te da una factura manual esa mercancía no sirve para deducir costo para impuesto la renta y el derecho del IGB tampoco no sirve pero te pone en una situación y dices ¿salvo qué? ¿salvo qué? hayas utilizado un medio de pago autorizado o sea hayas bancarizado ¿estamos? ¿pero qué pasa? ¿no? la ley bancarización ¿qué dice? ¿no? dice que se bancariza todas las operaciones cuyas compras son superiores a mil dólares o superiores a tres mil quinientos soles entonces ¿qué sucede? por ejemplo si la mercancía te ha venido por trescientos soles cuatrocientos soles estaba obligado a la empresa a emitir recibos electrónicos y no me ha dado simplemente me ha dado una factura manual para lo que es un NAD ese no sirve para el saldo a favor del exportador ni para crédito fiscal nuestra recomendación ¿qué es? es que por más pequeña que sea la factura usemos la tecnología ¿no? usemos el medio bancario usemos el token usemos un cheque no negociable para poder no tener problemas con ningún tipo de comprobantes muy bien emisor habilitado y habido dice ¿no? miren emisor habilitado y habido aquí ha habido una situación importante ¿no? esta resolución también es de 2017 la norma dice emisor habilitado ¿no? para la ley del IGB entonces había facturas había facturas que se sustentaba el saldo a favor del exportador de algunos que estaban no habido entonces la norma dice que para impuesto a la renta sí puede estar no habido y a fin de año si salvan la condición de no habido se justifica el impuesto a la renta y lo que es IGB no había ningún problema ¿por qué? porque la norma dice que están habilitados pero esta resolución del tribunal fiscal ya nos aclaró la duda y dice que tiene que tener necesariamente la condición de habido si está no habido no corresponde reducir el crédito o no corresponde el saldo a favor del exportador ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? o sea todas las facturas que tú compras que tú compras y pagas tiene que necesariamente estar tu proveedor habido ¿sí? luego viene algo importantísimo ¿no? la ley de bancarización es otro requisito formal mire ve este es un caso muy interesante ¿no? la ley de bancarización dice que necesariamente si la mercancía supera los mil dólares o tres mil quinientos soles tiene que tiene que necesariamente usar un medio de pago pero en este caso que les he traído me pareció espectacular una situación o un criterio porque pasa a muchas empresas yo por ejemplo ¿no? supongamos ¿no? tienes una empresa exportadora y el recibo de luz es el caso que estoy contando el recibo de luz te viene nueve mil soles ¿cierto? nueve mil soles o viene ocho mil soles diez mil soles ¿qué hizo esta empresa? se va del nor a la oficina de del nor a la oficina de del nor y paga ahí en efectivo ¿estamos? la oficina de del nor le recibe la plata y le coge no hay problema viene el auditor y le dice no no ha habido bancarización tú le has pagado en efectivo a del nor ¿en qué momento ha entrado el banco? el del nor manda la carta en ese tiempo y dice bueno yo lo deposité recibí la plata y lo deposité al banco la zunada dice no eso no es así la norma dice que tú tienes que depositar el dinero tu empresario si quieres hacer beneficio del crédito fiscal tú lo tienes que hacer no se lo puedes dar a tu cliente que lo deposite por lo tanto desconoció se fue al tribunal fiscal y el tribunal fiscal le dio razón a la zunada y le dijo que no se puede aplicar el saldo favorable el transportador ni crédito fiscal ¿por qué? porque no se cumplió con la bancarización ¿sí? ese es un tema muy importante ¿no? porque eso pasa ¿no? a veces pasa cuatro mil o de repente se me juntan no recibo no sé me voy a del nor muy bien otro que tenemos que verificar es la renta empresarial ¿sí? la renta empresarial la renta empresarial significa de que de que tú debes verificar ¿no? dice este informe de que el que te vende está en el negocio ¿no? no vaya a ser que el que te vende por ejemplo supongamos ferretería está en el negocio de por decir ¿no? de venta de otra cosa ¿no? de no sé gasolina vende pero te vende ferretería ¿no? algo un caso muy muy anecdótico pasó con la con los artistas ¿no es cierto? que los artistas le generaban le generaban a los canales de televisión le generaban factura pero uno veía pues que ellos estaban en las en las series estaban en esto de guerra en combate y estaban en toda la situación entonces la asuna cuestiona y dice oye ¿cómo es posible que tenga una factura? sí sí eso es una relación laboral no hay renta empresarial ahí eso no es renta de tercera categoría eso es renta de cuarta o renta de quinta pues un recibo con horarios puede ser que esté en planilla pero jamás pues un artista que está cumpliendo un horario ¿no es cierto? que lo vemos todos los días en televisión combatiendo luchando ¿no? entonces vino este informe que debemos nosotros tener presente la renta empresarial para todo lo que es el crédito fiscal o saldo a favor del exportador las notas de crédito esto es importante las notas de crédito ¿no? las notas de crédito ¿qué es una nota de crédito? ¿qué es lo que ¿qué es lo que hace un empresario? ¿no? le digo porque yo lo veo siempre ¿no? se equivoca una factura la anula ¿no? ¿cierto? bueno pues la equivocaste ¿qué importa? pero sucede que a veces pasa uno hace la factura la deja a su cliente su cliente lo registra ¿cierto? te paga y después de un mes o mes y medio te llama o después de un mes te llama el contador de la otra empresa y te dice oye ¿sabes qué? he revisado la factura y está mal hecha así que como no me va a servir la factura por favor cámbiamela peor aún cuando es en extranjero ¿no? entonces lo que hace ahí no puedes anular ahí tienes que usar necesariamente una nota de de ir ¿estamos? no hay posibilidad de anular este caso es muy importante ¿no? porque sucede que sucede que una empresa se acoge a hacerlo a favor del exportador recibe el hacerlo a favor del exportador el beneficio del derecho y en el extranjero la empresa le quiere devolver la mercancía entonces ¿qué hace él? quiere una nota de crédito pero no reza al Perú sino internacionalmente lo vende a otro comprador de su cliente en otro país entonces ahí pregunta ¿no? si tiene que devolver el saldo a favor del exportador y el nacional le responde que no que como ya recibió el saldo a favor y ya pasó los meses lo que tiene que hacer ¿qué cosa? es registrar la nota de crédito disminuir su saldo a favor en esa fecha ¿sí? porque tú no puedes pedir todo tu saldo a favor al exportador hay un límite que es el 18% ¿cierto? de lo que tú exportas en el periodo de DANS embarcadas y regularizadas luego el último requisito formal que deben ser registrados en los libros de contabilidad tanto de compras y tanto de de ventas ahora acá entendamos que muchas empresas ya están obligados a llevar libros electrónicos ¿correcto? pero ¿qué es lo que sucede? si tú estás obligado a llevar libros electrónicos pero tú no sabes pues ignoras el tema y todavía estás llevando libros manuales ¿sí? y lo has contabilizado ¿cierto? en tu libro manual eso no significa que perdas el crédito fiscal y hacerlo a favor del exportador ¿correcto? siempre que estén registrados del mes de emisión o de pago del impuesto o hasta los 12 meses siguientes ¿correcto? pero vuelvo a repetir el recibo de luz agua y teléfono tienen un tratamiento especial ¿sí? 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 con mi factura que me den con IGB para yo reclamar luego con eso mi saldo a favor del exportador claro que sí claro que sí el internet sí lo cobra es un servicio según la norma es un servicio de telefax no tiene que ver nada con como luz y agua ese mismo proceso que tiene que ser en la fecha que vence no tiene que ser es un servicio tiene que ser registrado en la fecha también de vencimiento supongamos que vence tu internet sí hoy ya estamos abril 24 ajá a mí me vencen los 22 por ejemplo de cada mes tiene que ser en abril tiene que ser en esa fecha en esa fecha que yo reclame el saldo no 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 lo registras en tus libros ah ya ok no tú puedes pedir la devolución acá dos o tres meses pero tiene que estar en tus libros contables en ese periodo en ese periodo ya muy amable gracias entonces si dan derecho al crédito fiscal todas las compras que están destinadas a exportaciones ¿estamos? que dice el artículo 33 de la ley del IGB que las exportaciones de bienes o servicios no están afectos al impuesto general a la venta ¿sí? pero ahí viene una situación ¿no? si no está afecto al impuesto general a las ventas entonces todas las compras son para una operación no grabada entonces el legislador ha hecho una ficción legal y dice que las exportaciones pagan IGB pero tasa cero para que te puedas acoger ¿cierto? al saldo a favor del exportador o sea son grabadas pero con tasa cero ¿sí? algo importante también ¿no? es decir que el artículo 33 de la ley del IGB en el inciso 8 se refiere a las operaciones realizadas en ICOTER ESWOR FCA y FAS y lo dice que necesariamente para que el Estado peruano considere que la mercancía es una exportación necesariamente el trámite aduanero tiene que hacerlo tiene que hacerlo el empresario peruano exportador si no no es considerada una exportación luego el segundo párrafo de la ley del IGB dice que tiene que realizarlo un sujeto domiciliado a un país a un sujeto no domiciliado ¿sí? y que y que sea objeto al trámite de exportación definitiva y la ley de aduanas también tiene un concepto de exportación ¿no es cierto? la exportación que dice que es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas ¿sí? del territorio aduanero para su uso o consumo definitiva en el exterior entonces tenemos las dos definiciones de exportación pero acá nos complican un poco porque hay que saber qué es un sujeto domiciliado y qué es un sujeto no domiciliado ¿no? a la ley ¿a quién considera un sujeto domiciliado? ¿sí? la ley dice que para que tú seas domiciliado o no domiciliado tiene que pasar 183 días ¿qué significa 183 días? significa que si tú si alguien está en el Perú 183 días ya es un sujeto domiciliado si alguien salió del Perú y está fuera de nuestro país 183 días ya es un sujeto no domiciliado ¿sí? pero acá viene una pregunta interesante que me hicieron ¿no? ¿cierto? de nuestra hermana república ¿yo soy domiciliado o no? ¿he llegado a Perú? ¿he llegado en Perú? ¿no? dice en octubre ya estamos a abril ya pasaron los 173 días ¿ya soy domiciliado? un momentito correcto ya cumpliste estos 6 meses pero no es automático no es cuestión de que ya ahora en mayo ya pues ya eres domiciliado pero bueno tienes que esperar al nuevo periodo tributario o sea que recién vas a poder tú facturar como domiciliado el primero de enero del 2020 ¿sí? me dejo entender la idea ¿no es cierto? igual ¿no? no me entiende a ver un empresario ya bueno ya una persona de Venezuela viene acá al Perú en octubre en septiembre la ley dice que tiene que estar 163 días en el Perú pasan los 163 días lo cumplen en marzo no es cuestión que en abril ahora ya sean domiciliados y puedan sacar su RUR puedan facturar no lo van a hacerlo pero tiene que pasar al otro periodo o sea recién en el 2020 y ese les va a considerar domiciliado ¿qué más dice el artículo 5 del reglamento? ¿no? nos dice que que la exportación puede ser en valor FOC dice exportaciones embarcadas mire atención no te habla de exportaciones facturadas ni numeradas te habla la norma de exportaciones embarcadas pero por criterios ya de años que se aplica este saldo a favor del exportador es mejor declarar las exportaciones embarcadas y regularizadas significa regularizadas uno exporta uno primero el agente de aduanas primero numera la DAN número 40 luego hay canales de control que puede ser en exportación naranja o rojo si es rojo lo que hace la aduana es revisarte la exportación pero si es naranja es levante automático después de eso viene el el embarque y sale la mercancía pero después del embarque acá en el Perú tenemos unos sobrecostos que tenemos que pagar como son los vistos buenos al pagar estos sobrecostos recién la naviera nos va a dar la información del embarque para que el agente de aduanas pueda regularizar la DAN de exportación luego lo que hace el agente de aduanas para usar la DAN de exportación es escanear la DAN número 40 escanear la factura y transmitirlo digitalmente a la administración tributaria para que la aduana diga que la exportación ha estado regularizada después que la exportación no la sea recién ustedes van a tener beneficio al saldo a favor del exportador Perci disculpa hay una consulta desde la transmisión que es de Sergio Flores de Lima dice buenos días tengo la siguiente pregunta en el caso de exportaciones mediante ExportaFácil si bien puedo solicitar el saldo a favor del exportador por todos los insumos que haya usado en el bien exportado ¿puedo también solicitar el IGB de la factura que me da ser post por el envío de ExportaFácil? esa es una excelente pregunta sí, sí se puede porque ahí cumplen los dos requisitos dos requisitos ¿no es cierto? que es el principio de causalidad y el principio de formalidad la causalidad porque necesariamente tú para poder exportar necesitas ¿no es cierto? usar los servicios ¿sí? pero no en el periodo ¿no es cierto? de repente será en el próximo periodo pero sí sí se puede ¿no? lo importante de las exportaciones simplificadas es que si bien es cierto es que ahora a todos les ha obligado exportaciones de servicios y exportaciones de bienes se les está obligando ¿a qué cosa? a facturar electrónicamente ¿sí? facturar electrónicamente ¿qué dice la exportación de servicios? o sea ¿cuáles son los requisitos? entendamos que la exportación de servicios se ha modificado ¿correcto? se ha modificado a tal extremo de que se ha eliminado en la ley del IGB el apéndice 5 todos los servicios hoy en día todos los servicios están considerados como exportación pero que tienen que cumplir requisitos requisitos que la norma nos dice primer requisito tiene que ser una exportación a título oneroso ¿qué significa eso? o sea que tú si exportas un servicio tienes que cobrar pues un dinero ¿no? si exportas gratis no va al compro segundo tú como exportador tienes que estar escrito en el registro de exportadores de servicio ¿cómo lo haces? con tu clave SOL ¿correcto? tercero tienes que ser un exportador domiciliado ¿sí? y el beneficiario tiene que ser uno domiciliado o sea alguien está en Perú y alguien esté en el extranjero otro requisito que la factura sea electrónica y que esté anotado en tu registro de ventas en tu contabilidad y el último requisito que es importantísimo ¿sí? por un principio de la ley del IGB principio de territorialidad está exonerado del IGB y se considera exportación siempre y cuando el aprovechamiento de los servicios tenga un lugar en el extranjero si el aprovechamiento del servicio tiene lugar acá en el Perú no es considerado exportación de servicios ejemplo si tú eres una empresa que le vas a hacer un estudio de mercado a un alemán para que lo ejecute acá en Perú no es considerado una exportación de servicios por ejemplo yo abogado hago una exportación de servicios le cobro a una empresa rusa por un trámite legal acá en la aduana en la aduana o en el juzgado penal acá en Lima como ese servicio lo estoy haciendo acá para las normas no es considerada exportación de servicios pero si yo le hago un informe sobre las normas rusas porque también de repente hablo ruso entonces el servicio está explotado en el extranjero y ahí si se considera exportación de servicios ¿estamos? mire cómo aplicamos ¿no es cierto? el impuesto bruto o sea el débito fiscal que está registrado en las facturas de ventas le resto el saldo a favor por exportación o sea el IGB de compras esa diferencia me va a dar ¿cierto? el saldo a favor materia de beneficio eso es lo que yo voy a pedir a la evolución ahora si yo soy una empresa que solamente exporto ¿no? que solamente exporto entonces no voy a tener el impuesto bruto de IGB lo que tengo para la zona va a ser cero no va a haber nada que restarle pero normalmente las empresas una parte exportan y una parte vende en el mercado nacional entonces ahí se resta ¿sí? pero hay un límite dice ¿no? el límite del saldo a favor materia de beneficio que vas a pedir la devolución es las exportaciones realizadas en el periodo por 18% ¿sí? pero si hay más si hay más por ejemplo si tú has exportado un millón lo que te corresponde pedir es 180 mil pero tú tienes el crédito que saldo a favor de materia de beneficio 200 mil ¿lo pierdes? no lo pierdes pides la devolución por 180 mil y eso 20 mil lo arrastras para el próximo periodo y luego cuando exportas otra vez puedes recuperar ¿correcto? ahora cuando ya tienes tu saldo materia de beneficio tú lo puedes compensar ¿con qué normalmente compensan las empresas el pago? con los pagos a cuentas del impuesto a la renta ¿sí? la regularización anual del impuesto a la renta otros pagos a cuentas ¿como cuál? como el impuesto de ITAM ¿no? de activos netos quizás de la misma fuente fraccionamientos multas ITF otros todo lo que sea de la misma fuente acá es importante decirlo y ya no se puede pagar no se puede pagar ni intente porque hay empresarios que lo intentan pagar deudas albaneras ¿sí? no se puede es masa la ley de detracción también se ha modificado a tal extremo que antes permitía si tú tenías detracción ¿cierto? en tu cuenta podías pagar los tributos de importación se ha modificado y solamente la detracción sirve para poder pagar de misma fuente o sea tributos internos ya no se va a poder pagar ningún tipo de impuestos a la importación eso se usaba mucho ¿no? certificábamos el cheque pedíamos la deuda y se pagaba el impuesto a la importación los aranceles IGB y todos los impuestos que podíamos ya no se puede ¿sí? se ha modificado la ley de detracción el spot miren este ejemplo para que ustedes lo vean ¿no es cierto? tenemos en abril de 2019 esta cantidad de ventas 430 mil y ahí está el IGB 77 mil pero tenemos exportaciones facturadas en el periodo 530 mil pero embarcadas solo 500 mil y de compras tenemos 603 mil 200 este caso nos da cómo aplicamos el saldo a favor del exportador tenemos el IGB que hemos adquirido en el periodo o sea lo que debemos 108 mil 576 total del saldo a favor del exportador en el supuesto caso que ya no tengo nada que arrastrar sería esto pero el impuesto bruto que le debo a la SUNAT es 77 mil 479 le resto el saldo a favor y me queda un saldo a favor de materia de beneficio de 31 mil 097 entonces 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 determino mi límite de saldo a favor materia de beneficio una situación interesante y hay que entender es que para poder pedir el saldo para poder compensar después tenemos que llenar previamente el PDB exportadores que es una como el PDT es una una declaración informativa donde vas a registrar compras y ventas y las dan de exportación tenemos las exportaciones embarcadas 500 mil correcto embarcadas subordinadas no importan las facturadas lo que importa para el límite del saldo a favor son las exportaciones embarcadas la tasa del IGB 18% o sea mi límite de saldo a favor materia de beneficio es 90 mil o sea que no puedo pedir más de 90 mil pero mi saldo a favor materia de beneficio felizmente es menor solamente puedo pedir 31 mil 97 en el ejemplo supongamos que mi saldo no sea 31 mil mi saldo a favor materia de beneficio sea 200 mil no podría pedirlo 200 mil solamente máximo 90 mil estamos ahora en el PDT 621 ¿no? de la declaración fácil que ahora se presenta a través de la red tengo dos casilleros ¿no es cierto? uno para declarar las exportaciones facturadas en el periodo que son 530 mil y las otras las exportaciones embarcadas en el periodo que son 500 mil ahí le he puesto un asterisco para que siempre ustedes declaren las embarcadas y para que no se compliquen para que no tengan problemas también las regularizadas entonces yo tengo que pagar porque tengo que sumar todos los ingresos el impuesto a la renta el pago a cuenta ¿no? estoy en el sistema B por coeficiente y mi impuesto a la renta sería 14 mil 452 las ventas sumo las ventas hechas ¿no es cierto? acá la que he vendido a territorio nacional y las exportaciones facturadas me suman 9603 mil 440 le saco el porcentaje del impuesto a la renta y liquido mi impuesto a la renta y ahí y ahí compensamos ¿sí? compensamos compensamos pero esto por favor es vital antes de compensar tienes que haber llenado o presentado tu PDB exportador y ponerle la casilla de evolución hay tres formas de ponerle ¿no? de compensación luego viene devolución y la otra es devolución y compensación para que tú puedas aplicar esta forma es ponerle devolución y compensación o sea que tengo clientes que solamente le ponen compensación ¿no? todos lo quieren compensar ¿por qué? porque definitivamente creen que al pedir la devolución es invitar a la administración tributaria la que te revise toda tu contabilidad ¿no? y acá tenemos otro ejemplo ¿no? pero ya arrastrando saldos ¿cómo se presenta? ¿no? ¿cómo solicito la devolución del saldo a favor en materia de beneficio? previamente haber llenado el PDB exportadores que es un programa que tú lo bajas de la página web de la SUNAT bajas dos aplicativos y lo llenas ¿no? es bien amigable se llena acá he dejado para que lo suban el manual el paso a paso como se llena el PDB exportadores pero se solicita a través del formulario virtual 1649 se presenta ¿sí? con la clave SOL pero si tú deseas presentar de una manera física también lo puedes hacer normalmente cuando se presenta con carta fianza ¿correcto? se presenta con el formulario 4949 y se acredita con medio magnético el PDB exportadores ¿cuáles son los plazos para que te devuelvan el saldo a favor del exportador? atención porque esto se ha modificado ¿no es cierto? los plazos son huevos el plazo general se ha modificado y es 30 días hábiles siguientes a la presentación de la devolución de la devolución esto se ha modificado el año 2018 a través del decreto supremo 088 ese es el plazo general o sea todo el mundo que presente que presente su saldo a favor del exportador tiene que esperar 30 días hay una situación especial ¿no es cierto? que puede ser 15 días hábiles pero te ponen requisitos y los requisitos que son medios interesantes bien interesantes es que lo que va a respaldar su saldo a favor del exportador más del 70% tiene que ser adquirido con facturas electrónicas ¿sí? más del 70% las facturas electrónicas ahora la otra posibilidad es que lo presentes con carta fianza pero el requisito también es que más del 70% esté respaldado con facturas electrónicas el plazo sería dos días o otra situación podría que estés en el listado especial de exportadores o sea una lista de los exportadores que califican para que se le vuelvan dos días y la SONAR le pide una serie de requisitos ¿no? como que es la facturación electrónica ¿sí? y se extiende hasta seis meses si existe se detectara indicios de evasión tributaria una situación una situación importante por favor ¿por qué los plazos se han modificado a 30 días hábiles? es porque la fiscalización en lo que es el saldo a favor del exportador también ha cambiado ¿no? se ha eliminado lo que antes llamaban la fiscalización especial ahora existe lo que es la fiscalización del código tributario del artículo 62 62A ¿no? y bueno también hay que decirlo ¿no? está modificado el código tributario y se ha insertado el artículo 62C ¿por qué? ¿por qué el plazo se ha modificado a 30 días? lógicamente para compararlo con lo que con la nueva ley de procedimientos administrativos que también dice que la autoridad administrativa tiene 30 días hábiles para responder cualquier solicitud y para que también se pueda fiscalizar para que pueda fiscalizar a pesar del del caso de evasión que hemos comentado desde el año 98 la administración tributaria ha comenzado a tratar ¿no? de evitar fraudes por parte de exportadores y lo que se quiere lo que se hace hoy es la fiscalización parcial electrónica que demora 30 días hábiles ¿qué significa esto? que te envían una carta a tu clave sol y te dan 10 días para poder responder normalmente para corregir temas de tema de declaraciones o no cuadra una cosa con otra cosa de la parte electrónica uno subsana y se acabó la fijación electrónica y te devuelven tu saldo a favor del exportador ¿correcto? pero también tenemos una situación ¿no? que como se ha modificado el artículo 16 de los responsables solidarios si bien es cierto esta norma todavía está suspendida se creó en julio del 2012 y por una ley se ha suspendido ¿correcto? atribuye a los representantes legales o sea a los directores a los gerentes responsabilidad tributaria solidaria sobre los impuestos hasta con su patrimonio ¿sí? siempre y cuando hayan estado inmersos en un tema de elusión tributaria ¿no? elusión tributaria esa es la norma 16 ¿no? la norma 16 de ilusión tributaria ¿correcto? nos habla sobre la norma 16 sobre la posibilidad de estar afectos a tributos como saldo a favor del exportador pero usando la ilusión tributaria ¿no? eludiendo ¿no? no estamos hablando de evasión hablando de ilusión tributaria o sea donde el empresario dentro de dos normas elige la norma más favorable para él ¿cierto? o sea hay una ilusión ahí ¿no? entonces si bien es cierto esta se incorporó en el 2012 ¿cierto? el artículo 8 de la ley 30 230 lo ha suspendido pero atención en las últimas modificaciones que han habido se está haciendo todo ya se modificó todo el código tributario ¿como para qué? para que entre en vigencia esta ley y a mi entender creo yo que en estos meses va a entrar en vigencia la ley antiilusión o sea donde se va a poder fiscalizar a las empresas que eluden al fisco el secreto bancario dirán ustedes pero bueno yo tengo secreto bancario ¿no? el secreto bancario también se ha modificado se ha modificado esta norma a tal extremo que se ha modificado el artículo 143 ¿no? 143 de la ley ¿cómo se llama este bancario? 143 se ha modificado el artículo 143 de de la ley del sistema financiero donde se crea un artículo un inciso más donde se puede regresar donde se puede la SUNA puede solicitar información financiera a todos los bancos al marco del convenio de la OCDE OCDE plazos de prescripción acá hay una situación muy interesante ¿no? porque ya hay una resolución del tribunal fiscal donde nos dice de que hay un plazo de prescripción es decir tú no podías pedir más de cuatro años la devolución de los tributos es complicado ¿no? porque no, no no es una resolución del tribunal fiscal disculpen es un informe de SUNAT hay algunos clientes que han tenido saldos de año 2009 2010 o sea mi criterio es que ese saldo no prescribe porque nosotros al declarar en el formulario 621 estamos comunicando a la SUNAT que estamos arrastrando dicho saldo entonces mi criterio es que se suspende ese saldo pero había un informe de la SUNAT diciendo de que no de que está prescrito a los cuatro años prescribe la devolución y no te pueden devolver si estamos por ejemplo 2019 se puede despedir saludamente hasta el 2016 17 18 19 no puede despedir años atrás esa es una situación que si bien es cierto ya nos declararon improcedente una devolución pero tenemos todo el derecho de que de reclamar le hemos reclamado supongo que la SUNAT nos va a denegar pero nos queda de otra instancia que es apelarlo al tribunal fiscal y vamos a esperar que dice el tribunal fiscal sobre el plazo de prescripción ¿correcto? ojalá que ganemos porque hay muchos empresarios que por desconocimiento o porque no se no se fomentan ni se ni se propaga que pueden recuperar saldo a favor del exportador lo han dejado en stand by y está pues este pero pero tampoco se pierde ¿no? porque ese crédito fiscal el exportador no lo podría recuperar pero lo que no prescribe según el contributario es tu crédito fiscal lo podrías aplicar ¿cierto? si tuvieses ventas o sea ventas nacionales al débito fiscal ahí sí ahí no prescribe ¿cuáles son los requisitos adicionales que siempre hemos visto para la devolución del saldo a favor del exportador? primero haber cumplido con presentar la declaración del IGB o sea el PDT 621 que hoy se presenta vía a través de tu declara fácil a través de la red ¿sí? pero tienes que haber declarado ¿no es cierto? supongamos que vas a pedir tu saldo a favor del exportador en abril ¿sí? de marzo iré ya previamente debes haber declarado en abril tu PDT de marzo segundo debes haber presentado el PDB exportadores con toda la información de la ocupación que querría o sea tus compras ¿sí? todas tus compras con el principio que hemos dicho de causalidad y formalidad presentar los comprobantes presentar tus exportaciones todos los documentos de los casilleros que te pide el PDB exportado tercero no haber presentado el saldo a favor de materia de beneficio dos veces en el mismo periodo o sea si yo lo presenté una vez yo no puedo de una semana presentarlo otra vez y pasa ¿no? porque a veces uno el contador lo presentó y de repente dice no mejor que lo presente otra persona también por si acaso no dos veces no una sola vez y no te puedes tú allanar o sea si ya lo presentaste uy no ya no quiero ya me arrepentí la zona va a venir a fiscalizarme va a venir con toda no ya no quiero ya no puedes ya fue ya tienes que esperar no más que la zona que venga a declarar improcedente y fundado ¿no? no se puede y bueno no haber sido notificado y sea por la zona como una opción que resuelve como improcedente en el mismo periodo ¿cuáles son los motivos que siempre hemos visto con nuestra experiencia que te denieguen las solicitudes a lo a favor del exportador? primero jalar o arrastrar mal el crédito fiscal ¿cierto? o sea tú pones en un periodo marzo que tienes crédito fiscal a lo a favor del exportador no sé cien mil doscientos y en el otro periodo lo jalaste y le pones doscientos mil cien o sea si has jalado eso hay una inconsistencia y en la aplicación electrónica te van a hacer ver eso ¿cierto? pero ¿qué se puede hacer en ese momento? subsans ¿cierto? rectificas tu PDB tu PDT segundo esto es este siempre pasa ¿no? no descontar el importe de la solicitud del saldo a favor material de beneficio si yo por ejemplo tengo de crédito fiscal o saldo a favor del exportador quinientos mil soles y tengo embarcadas un millón entonces tengo para pedir ciento ochenta mil ¿estamos? entonces lo que yo tengo que hacer ¿qué cosa es? al próximo mes ya no poner quinientos mil sino que tengo que descontarle los ciento ochenta mil ¿sí? le pongo que creo crédito trescientos veinte mil porque ciento ochenta mil ya lo doy por descontado que la Asunna me lo va a devolver a devolver si tú pones los quinientos mil y procedente va a salir ¿sí? entonces es un error muy este ¿cómo se llama? común ¿no? no presentar uno de los PDB oye pasa cada rato la norma dice que tienes que presentar si es la primera vez que tú vas a pedir la solicitud tienes que presentar los doce últimos PDB ¿estamos? pero de repente pero bueno en julio me fui a a México y como me fui a México cerré el negocio y no exporté nada y ahí no presento mi PDB en julio por falta de presentar un PDB te deniega pero no tengo ningún movimiento ¿qué voy a presentar? pues pones cero cero ¿sí? pones cero cero y lo presentas ahora la norma dice que tienes que presentar los doce últimos PDBs yo le recomiendo siempre de que no ¿no? o sea supongamos que puede presentar hasta catorce PDBs quince ¿de dónde presenta? presenta desde da origen tu crédito fiscal ¿por qué? acuérdense que la SUNAT va a ser una fiscalización electrónica o sea la mente va a revisar entonces como va a ser electrónico ¿qué es lo que va a hacer? va a comenzar a revisar ¿cierto? desde cuánto el inicio si tú le pones de frente inició Gonzalo un millón oye ¿y este millón de dónde salió? ajá cambiamos de fiscalización electrónica a fiscalización parcial y ahí ya te demora seis meses peor aún a fiscalización definitiva que dura un año entonces para darle facilidad a esta situación ¿no? declaramos los PDB desde que comienza cero y comenzamos a jalar para que haya una trazabilidad ¿estamos? embarques no regularizados sí pasa mucho ¿no? pasa por ejemplo que el embarque es 28 de marzo y se regularizó el primero de abril ¿por qué pasa? porque atención a la gente de la aduana no vayan a pensar que regulariza ni bien se embarca ¿no? o sea es todo un trámite ¿no? tiene que ver el trámite de los vistos buenos escanear a veces la aduana le dice no 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 concluido el régimen venga a la ventanilla para estar haciendo documentos originales y es todo un trámite o peor aún ¿no es cierto? a veces no lo regulariza por X motivos ¿no? y ahí viene la multa del 0.20 UIT por no regularizar el régimen de exportación ¿quién lo paga? ¿el agente de la aduana? no lo paga el exportador ¿sí? y tú recién te das cuenta que no ha usado tu agente de la aduana entonces te niegan ¿por qué? porque tiene que estar regularizado ¿estamos? tiene que estar regularizado y eso es importante porque la norma no dice regularizado dice dice embarcados pero ya se ha hecho un común que la SUNA no se complique que devuelva cuando los embarques estén regularizados claro que sí en el aduanet y tu agente de aduana tu agente no tienes que llamarlo ¿no? pastillarlo dame y en el aduanet tú puedes ver las dúas es más tú entras el número de dúo y ves si está regularizado o no concluido no el régimen tu dúo ¿estamos? cuando somos una empresa grande entonces ahí sí tienes que pedir un informe detallado a tu agente de aduana dos mil dos mil dan de exportación tres mil pues somos una empresa pequeña que numeramos a la exportación cinco exportaciones lo podemos ver ingresando una dúo ingresas y ves si está regularizado o no y los embarques no pertenecientes al periodo de la solicitud ¿no? también entonces embarcado de repente en abril pero tú estás pidiendo la devolución de marzo ¿no? ¿estamos? entonces hay un descuadre ahí luego tenemos el PDB de exportaciones ¿no es cierto? lo primero que debes llenar los PDB exportadores es la presentación mes a mes vía operaciones en línea mes a mes ahora tú los PDB los precios y presentar hoy día puedo meter los 12 PDBs trabajo toda la amanecida la norma lo permite ¿sí? ¿correcto? y no necesariamente que yo presente la solicitud de devolución yo para poder idear mi contabilidad sabiendo que en algún momento voy a pedir yo puedo estar mandando mi PDB porque es una declaración informativa no me condiciona a que si mando mi PDB me mande me tengo que pedir la devolución ¿sí? ahora también lo puedo rectificar si me equivoco ¿correcto? no también podría rectificar el PDB no hay multa ¿por qué? porque es una declaración informativa vuelvo a repetir se pueden estar todos los PDBs al mismo tiempo y no habría problema ¿correcto? o sea por ejemplo tú quieres pedir mañana hoy día presentamos los dos últimos meses ¿no? toda la tarde que comenzamos ahora es requisito que todos los correspondientes que van a solicitar la devolución del saldo a favor en materia de beneficio tanto de compensación o devolución presenten necesariamente su PDB exportador es requisito y lo dice ahora lo dice la ley ¿no es cierto? de créditos no negociables el reglamento ¿sí? si bien lo dice PDB exportadores dice el formulario porque el PDB exportadores es un formulario simplemente es un formulario virtual ¿correcto? la ley dice formulario ¿qué debo informar en mi PDB exportadores? la relación detallada de los comprobantes de pago que respalda mis compras todas las van de importación correspondiente al periodo en el caso de exportación de bienes declaraciones de exportación y el detalle de las facturas en caso de la exportación de servicios también los comprobantes de pago notas de débito y notas de crédito bueno esto lo bajamos son dos dos archivos que uno entra a la página de la SUNA y lo baja ¿cierto? los que son estudiantes por favor lo pueden bajar sin ningún costo lo instalan en su computadora y practiquen ¿no? con el RUD de su papá ¿cierto? lo presentan nada más de ahí me llaman para corregirlo yo cobro muy bien ¿cómo hacemos esta situación? ¿no es cierto? lo que hacemos es simpático bajamos y le ponemos la clave la clave es la misma pones a minis y lo ingresas son los pantallazos o pones opción registro declarantes y hay una pestaña que dice comprobantes de pago y ahí vas a registrar tus comprobantes de pago vas a poner nuevo o declarante ingresas el periodo o sea pones el RUD de la empresa y pones el periodo mensual ¿cierto? por ejemplo yo he puesto ahí en junio 2018 y lleno ahora puede haber la posibilidad porque eso pasa ¿no? o doctor ¿qué voy a hacer yo? yo exporto mis compras son pues 7000 compras 7000 facturas yo voy a dar uno por uno pero hay otra posibilidad ¿de qué? los programas contables como el CONCAR ¿no es cierto? o unos ERP que tienen las empresas grandes ¿no? hay una posibilidad que tú pones procesos ¿cierto? procesos y los jalas de forma masiva al PDB toda tu facturación o toda tu contabilidad de forma electrónica ¿cierto? hay empresas que tienen no sé si han visto ¿no? lo que es una contabilidad de forma electrónica entonces ellos lo pueden jalar directo ¿estamos? somos una empresa pequeña vamos a tener que llenarlo uno por uno la otra vez un exportador me dijo yo también tengo mi software ¿qué tienes? tengo el CONCAR vamos a jalarlo ¿dónde has comprado el software? en Wilson pues ahí no vas a poder te va a salir error ¿no es cierto? te va a salir error ahí llenamos ¿no es cierto? registro y anulación de comprobantes comprobantes de compra abajo te sale tu RUC tu periodo y he puesto yo abril de 2019 mireme lo primero que vas a llenar vas a poner si es compra interna luego te pone tipo de comprobante tiene que ser factura fecha de emisión y le vas a poner ahí el número yo le he puesto número uno identifica tu proveedor ¿no es cierto? persona jurídica y te pide su RUC nombre de empresa empresa A y es lo que te pone en el lado derecho ¿no? te dice ¿está fecha la detracción? el comprobante de pago o no acuérdese que todas las empresas de servicio todas ¿ah? todas una compra de un servicio está fecha a la detracción y ahí le pones sí y le pones la tasa de detracción que puede ser 12% y le tienes que ponerle ahí el número de la constancia de detracción ¿estamos? sí todos los servicios sí antes que era la mayoría ¿no? antes era la mayoría sí son todos así que no sé todos los servicios afectados alguien te quiere ver un servicio que es intangible ¿no es cierto? le des cuenta de la detracción 12% automáticamente no discutas esto ¿no? si él te dice que no estoy afecto ¿qué importa? ¿cuánto te debo? si tanto le des cuenta si lo pones y se acabó y eso para ti ahora la norma de detracción es bien clara si un servicio o un bien está afecto a la detracción es un requisito formal y no podrías poner otro registro de declararlo en tus compras como salvo a favor del exportador si previamente no has pagado la detracción ¿estamos? si bien es cierto si bien es cierto yo por ejemplo todas las compras todas las compras por ejemplo de este mes de abril tengo plazo hasta el quinto día hábil dice la norma o sea hasta el 5 de mayo puedo pagar mi detracción pero si no la he pagado no lo puedo poner en mi contabilidad abril si lo pago por ejemplo el 20 de mayo porque no tengo plata ya tendría que registrarlo no lo pierdo pero lo registro en el mes de mayo no sé si me captan esa idea ¿cierto? es importantísimo eso porque hay muchos problemas luego te dice ahora la detracción tú eres el que te encargas de detraer como empresario pero acá viene también si estás sujeto a la retención la retención es diferente la retención es cuando te retienen una cantidad de dinero es un servicio son procesos administrativos no es un impuesto nuevo la retención y la detracción son procesos administrativos del mismo IGB y entiendan que el IGB es sinónimo de crédito fiscal y crédito fiscal sinónimo de saldo a favor del exportador entonces te pregunta en este caso no está sujeto a la retención ¿cuál es la retención? es cuando tú vendes algo por ejemplo a una empresa constructora minera y ellos te retraen un porcentaje de lo que te van a pagar tenías que pagarte cien mil ¿cierto? de tu venta y ellos te pagan cien mil te pagan noventa y cuatro mil y te dan tú sujeto de de cómo se llama de retención ¿cierto? en este caso no existe ¿no? en lo que es exportación y ahí le ponemos ¿no? esa compra está destinada a adquisiciones grabadas o exportación mira dice ahí o exportación porque si tú le pones que está destinado a operaciones no grabadas no podrías considerarlo no podrías considerarlo ¿sí? y abajito si se dan cuenta dice forma de pago forma de pago acuérdense que si tú le pones forma de pago tienes que ponerle si es más de tres mil quinientos y más de mil dólares necesariamente tienes que ponerle forma de pago ¿sí? acá no le he puesto forma de pago porque he puesto que para el ejemplo es mil ciento noventa pero sí, no llega pero de todas maneras ¿no es cierto? si eres una empresa seria y no quieres tener problemas quieres que tu beneficio no se convierta en un maleficio ¿correcto? entonces por favor en tu forma de pago usa los medios ¿no? los medios para poder los medios del banco ¿cierto? cheque no negociable ¿sí? referencia en cuenta ¿no? y todos los otra vez me dijo un muchacho me dijo yo tengo infocor yo no me quiero dar mi cuenta ni banco de crédito ni un banco bueno los bancos están en tu derecho de no criarte como cliente pero hay un banco que se está obligado a criarte una cuenta el banco de la nación ¿estamos? ahí sí te hacen infocor le debes a todo ya ahí creas tu cuenta luego vamos a poner llenar nuestro comprobante de ventas en el PDB el comprobante de venta e ingresos y comenzamos a llenar ¿no cierto? ahí ponemos ¿no? la factura de venta externa o sea llamada factura de exportación a un sujeto no domiciliado tipo de documento le pongo ahí sin documento nombre de la empresa le pongo la nombre de la empresa y le pongo ahí operaciones ¿correcto? grabar ahí está ¿no cierto? podemos nosotros llenar y presentar por periodos el PDB exportadores ¿sí? ahí llenamos y al finalizar le ponemos y tiene esas dos tres posibilidades ¿no? ponerle devolución compensación o devolución y compensación ¿sí? ahí le he puesto devolución pero yo recomiendo que no ponga solo devolución ponga devolución y compensación ¿para qué? para descontar algunos impuestos que siempre sepa porque la norma dice que la devolución es automática la compensación es automática o sea en el PDT 621 le ponemos en la casilla que se descuente de estarlo a favor del exportador y es automático pero atención acá por favor porque hay un caso que sucede siempre hay un empresario que compensó sin llenar su PDB exportador y dice ya pero no pasó nada ya me aceptó pero después de tres meses la asunada te va a mandar un requerimiento para que pagues ¿estamos? ¿por qué? porque después de tres meses hace una fijación electrónica y se dan cuenta que no ha llenado previamente el PDB exportador ¿estamos? y le vas a tener que pagar otra vez y rectificar tu PDB luego este formulario este PDB se descarga y tiene un código ahí para que tú lo puedas enviar ¿no? o sea descargas el formulario ¿no? pones ahí administración de reportes administración de reportes utilitarios y antes de mandarlo a la a la a la SUNAT ves ¿no es cierto? lo ves que todo esté bien que todo esté correcto que ha jalado tus saldos ¿no es cierto? lo bajas ahí un archivo ¿no? un archivo y esta información lo mandas vía en tu clave sol entras en tu clave sol y pones ahí en la opción presentación de PDB exportadores ¿estamos? ahí está ahí lo ven entras en tu clave sol SUNAT operaciones en línea entras ahí nos dice mis devoluciones devoluciones y ahí está para presentación de PDB exportadores una vez que ha presentado el PDB exportadores si ven en la parte antes dice presentación de solicitudes de saldo a favor de beneficios sin garantía ¿estamos? y ahí presentas el saldo a favor sin garantía ahora si lo presentas con garantía atención no lo puedes presentar de esta forma tienes que presentarlo con el formulario físico el 4949 adjuntando la garantía ¿cierto? ahí está ¿no? lo presentas seleccionas el archivo dice seleccionar archivo ¿sí? y luego vas a tener luego pones en clic archivo generado por PDB exportadores y luego envías el archivo te confirma la constancia de envío y entras en tu PDB en el buzón de control sol y ahí está tu constancia presentado lo que has enviado ¿cómo se declara ahora el formulario 621 a través de declara fácil? ya no existe el PDT que se bajaba que era un software ahora se declara con el formulario declara fácil ¿cierto? que es de esta forma ¿no? IGB renta mensual entras ahí yo he entrado con mi ROOP ¿sí? entran ingresan la fecha IGB renta mensual y si se dan cuenta ¿no? ahí está IGB cuenta propia dice ingresamos al régimen general y ustedes van a ver ahí cómo llenamos las ventas netas grabadas en un formulario en otro lado vamos a llenar las compras netas destinadas a exportación sale la diferencia y qué es lo que vamos a pagar una vez que hemos presentado este PDT también podemos presentar recién la presentación de solicitud del saldo a favor materia de beneficio sin garantía requisitos por favor presentar primero el PDB exportadores segundo presentar el PDT 621 y recién presentas el saldo a favor materia de beneficio sí requisito sí acuérdate que los PDB tienen que presentar los 12 últimos y tienes que presentar el PDC 21 del periodo que vas a pedir sí muy bien he dejado acá por favor matriz de contingencias o sea qué es lo que nosotros hemos visto ¿no es cierto? cuáles son los riesgos en lo que es el saldo a favor del exportador si el riesgo es alto cómo está vencido para que ustedes lo puedan examinar todas estas contingencias operativas del PDT 621 del formato etcétera ¿no? todas estas matriz de contingencias operativas los riesgos que nosotros como asesores entendemos también hemos puesto a su disposición los informes SUDNAT y los últimos criterios ¿no es cierto? relación al saldo a favor del exportador que les puede servir todo esto va a estar colgado en la página acá de PROMPERÚ todos sus informes que les puede servir de repente leyendo de repente puede servirles como ejemplo o como referencia ¿no? y luego tenemos las preguntas frecuentes una relación de preguntas ¿no? que siempre me han hecho que este tema lo estamos exponiendo ya más de 5 años ¿sí? y he tratado de responderles ¿no es cierto? las preguntas para que ustedes vean las preguntas que siempre hace pues le damos preguntas frecuentes que va a estar colgado también en el REC ahí está el plazo máximo ¿no? ¿cuánto es por solicitar la multa? ¿pueden revisar a mis proveedores? ¿preguntan? sí, te pueden pueden revisar a tus proveedores pueden preguntar pueden triangular la información la administración está en la capacidad discrecional ¿no? ¿estamos? ¿cuánto es el importe mínimo? ¿no es cierto? no hay importe mínimo no hay importe mínimo puedes pedir ¿no es cierto? el importe mínimo